Me llamo Janina, estoy estudiando. Me gusta mucho la música, las artes, la ciencia y cocinar. Nació la Iniciativa Familiar de la Huerta al darnos cuenta que los alimentos que plantamos son más saludables que los que compramos en las tiendas y entonces pues decidimos empezar la huerta así que pues quitaron todas las matas que estaban acá, abonamos la tierra, construyeron esto acerca para que mi perrita no se entre y coja matas o haga huecos y eso. Bueno aquí ya tengo las plántulas de los brócolis que vamos a sembrar en la hilera que acabo de humectar con el agua. Entonces vamos a dejarlas a 20-10 centímetros cada una porque como el brócoli crece grande entonces no pueden estar tan apiñadas para que las raíces no se junten. Luego metemos la plántula y la vamos a ir cerrando con la tierra y la presionamos. Bueno Chicas Steam fue un programa muy chévere para mí, aprendí muchas cosas, se trata de ciencias, matemáticas, artes, ingeniería y esos temas. Yo estuve 17 semanas con otras chicas y mis mentoras y hacíamos actividades entre semana, me ponían a armar cosas con mi kit, investigar, hacer proyectos y sí, usar mi creatividad para hacer cosas. Cuando entramos a la semana de robótica me llegó el kit y pues sí, yo no tenía ni idea de qué tenía que hacer con él pero pues ya me dieron unos pdf para aprender a armarlos y hubo uno que era de el sensor de humedad que me ayuda a medir la humedad de la tierra para que no se me vayan a ahogar las mantas. Ya acabamos de sembrar y ahora vamos a medir la humedad de la tierra. Voy a usar este aparato que armé con mi kit de Chicas Steam que me llegó. Primero tengo que conectar los cables hembra a hembra a mi tarjeta usb y después tengo que conectar esto a la protoboard para que coja energía. Entonces una vez conectado tengo que meter el sensor de humedad de la tierra dentro de la tierra que no toque los cables para que no haya un cortocircuito y ahora tengo que ver la humedad de la tierra acá. Entonces si está muy alta pues no le puedo echar agua pero si está muy baja entonces tengo que echarle agua para que tenga más humedad. Chicas Steam a mí me deja el gusto por algunas cosas de tecnología porque eso no era como mi fortaleza ni tampoco era lo que más me gustaba pero ahora tengo como más interés en las cosas de robótica, tecnología, armar cosas y eso. También me dejó como la curiosidad de saber qué cosas utilizamos en la cocina y cómo es que se hacen.